¡Suscríbete! Muchas cosas que tengo en mi mente Pues estoy agradecido que estoy aquí Le pido gracias a Dios Siempre Estoy aquí Vine aquí porque Estoy adicto a fumar Marihuana mucho Más aparte Cosas que paso Señales que me dicen Que me sucede Que me quita la vida Pero Yo siento que Dios me puso aquí Por una razón Y Hay que enseñar a mi familia Yo considero a todos A mi familia Pero Voy a seguir viniendo Y Ya sé que Dios Dios Me espera Y Tiene Tiene algo para mi pues Para seguir adelante Le quiero pedir gracias a ustedes Y disculpas Porque cualquier cosa que les hice De verdad Disculpas Pues es Dios Pues gracias Cuando digo gracias Pues le estoy yendo a Dios Que me escuche pues A veces Hay tiempos que No sé Muchas cosas Siguen en el camino Que estén ustedes Dios es grande Dios es grande Esto es por lo que vale la pena Hermanos Servir al Señor Es a lo que la iglesia existe Vidas rescatadas Yo no sé si el día de mañana Iba a ser una estadística Más de suicidio Uno más ahí en el centro De Los Ángeles Con la cabeza Fuera de lugar Pero La gracia y la misericordia De Dios Me ha alcanzado Y alcanzado A través de ustedes ¿Qué le parece? Ahí donde está Extienda sus manos Hacia acá Bendigamos la vida De este joven Padre Padre Tú estás realineando El propósito De este joven Tú lo amas Como me amas a mí Tú lo amas Como amas A cada uno de mis hermanos Yo te bendigo Y te doy Toda la gloria Porque de alguna manera Cumplimos El propósito De ser iglesia No sólo un grupo religioso No sólo un grupo Que habla lo que no vive Y lo que no cree Sino que tu gracia Y misericordia Señor Hace que podamos Bendecir una vida más Bendecimos a este joven Declaramos quebrantado Padre Todo futuro de muerte De dolor Y declaramos Que nace a un nuevo tiempo Y un nuevo propósito Y a través de Él Su casa también será salva Y a Él Señor Se le cumplirá El motivo por el cual Tú lo trajiste a esta casa Y a esta vida Le bendecimos En el nombre de Jesús Le declaramos Libre de tu espíritu De muerte De drogadicción Y toda obra Del enemigo Padre En el nombre De Jesús Yo quiero decirle Que le amamos Y que le vamos a ayudar Para que siga adelante No lo vamos a soltar Que el Señor Cumpla su propósito Y esto tiene que motivar A nuestros jóvenes Primero Que entiendan Que están bien bendecidos De estar en esta casa De estar en sus casas Y también De que Dios Los quiere levantar Porque hay muchos jóvenes Que necesitan a Cristo Amén Así que un aplauso Este muchachos Y dame lo bendiga De usted Bendiga ¿Qué puedes pasar? Gracias Gracias Dios los bendiga Oh es hijo De nuestra hermana Yo no sabía Perdón Dios los bendiga Es hijo De nuestra hermana Carmina ¿Verdad? Dios los bendiga Brenda La hermana Brenda Lo invitó Ella volvió Por traerla a ella Su hermana Su hermana Es la que Se fue a trabajar ¿Verdad? No se pudo quedar Pero gracias hija Por traer a tus hermanos ¿Verdad? Dios le ha alcanzado A ella Y está extendiendo La gracia La misericordia La restauración A toda su casa Porque así es Como trabaja Dios Cuando nosotros Realmente nos proponemos Rescatar a aquellos Que le necesitan Amén